Resumen de noticias UNLAR Crean plan para beneficiar graduados con cursos de idioma. Trabajando en conjunto con la Escuela Superior de Lenguas, se pretende cubrir la necesidad de profesionales de varias disciplinas en materia de cursos de lengua extranjera. Las mesas de septiembre están garantizadas. Las mesas de exámenes previstas desde el 10 al 15 de septiembre fueron confirmadas de acuerdo al calendario académico y de esta manera no se verá afectado por el par de docentes. Las medidas tomadas por el gremio CIDUNLAR mayoritario y también que corresponde a las medidas que tomó el gremio ARDU, reunión con centros de estudiantes y comunicación con la Secretaría cuando se les consultó era normalizar durante esta semana el tomado de exámenes finales. Se reaviva la discusión sobre símbolos religiosos en espacios públicos. La imagen de la Virgen ubicada en el hall del rectorado fue el foco de tensión cuando los estudiantes propusieron retirarla. Finalmente, realizaron una segunda asamblea y decidieron dejarla. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.